Hola, muy buenas a todos. Soy Viper y hoy vengo a haceros un vídeo para que veamos más o menos cómo sería uno de los mazos que se puede comprar pre-wild. Vale que se pueden comprar y nos vienen con una ilustración y una funda apropiada para ello. En mi caso, como ya tenía todas las cartas y no me parece bastante óptimo teniendo en cuenta ya lo que tengo, pues lo he montado ya con lo que tenía. Y os lo vengo a mostrar. Es un mazo que en coste eficiente a la hora de lo que nos proporciona nos da cartas que son bastante buenas. Porque vamos a contemplar que las dos legendarias son dos cartas que son muy útiles como Gawain y Albert. Y tenemos también unas cuantas cartas doradas que son muy útiles como serían por ejemplo el Fanblade, los cañones y Amelia. Amelia me parece una de las mejores de todas las doradas que nos dan. También viene el Capitán Este, pero no me gusta del todo porque es un coste muy elevado y tienes que tener la mesa bastante llena para que sea útil. Aunque con este mazo podría llegar a ser útil. Nos viene también con cartas que son esenciales actualmente en casi cualquier mazo de Swordcraft, como sería la Luminous Mage, que nos trae dos copias, o el propio Geno, que también es una carta muy muy útil. Para que tenga un poco de sinergia, también nos traen al sapo, pero es una carta bronce, así que nos la podemos buildear como querramos, con el ciclón. Es un combo básico entre esta carta y la otra, porque esta la vamos a estar embufando con todos los demás componentes que hay. Y con el espadazo limpiamos mesa. También nos trae una Capitán Alecia, que es una carta útil para proteger al sapo. Y el resto de cartas son para mantener al sapo con vida y también tener un poco de presencia en mesa, como sería el Quimblader o el Oacles, que por coste dos tenemos dos criaturas uno a uno. Así a primera vista me parece el mazo más consistente de todos los que nos han mostrado hasta ahora. Y si tenéis cadencia de estas dos legendarias, pues tiene un coste bastante eficiente, aparte de que os vendrá como una ilustración diferente para Gawain. Yo como mazo no lo veo, como cualquier mazo de los preconstruidos. No es un mazo competitivo, pero hay que pensar en el tema del argumento de lo que nos proporciona. En este caso nos proporciona algunas cartas doradas que son bastante útiles y también nos trae bastante pajilla, como puede ser por ejemplo la asesina esta. Un coste muy poco eficiente, teniendo en cuenta todas las de Ambus que hay actualmente. El Ascendent Kinnite o el Oacles Kinnite solo funciona en ciertos mazos y este no es el mazo más apropiado. El Samurai es una carta buena, pero no apta para el meta que hay actualmente. El Naval este nos compromete en un turno 6 a jugar a una única criatura, que no es que sea la más potente, porque en lugar de ser superior a su coste efectivo, sería un coste eficiente justito, puesto que es un 5-5 con guardián por coste 6. Si fuera un 5-6 ya sería un coste que te puedes permitir o esperar directamente a por él. Aquí simplemente es un apaño. El sapo es eficiente, como nosotros sabemos. Esta es una de las mejores cartas bronce que hay actualmente, pero sigue siendo bronce, por lo que no la podemos craftear por 50. Y tenemos esta, por ejemplo, que no se usa prácticamente nada, porque requiere que tengas ya la mesa llena, como también esta criatura. Es bastante complicado que le demos una utilidad. Y si a eso todo le sumamos aún encima una carta que es totalmente aleatoria a sus funciones, pues peor no lo pone, porque todas sus funciones son de combate contra criaturas, ninguna para la cabeza, por lo que ni siquiera hay una opción de que sea un win condition. Y puede haber siempre la opción de que cuando necesitemos o Vayne o Ward no salga Rush, por lo que no sea para nada útil. Cosas por las que os puede interesar compraros un mazo preconstruido. Sería la ilustración diferente, o el hecho de conseguir las legendarias sin tener que gastar los viales, ni tener que buscarlas en los sobres. Pero no os compréis un mazo para poder rankear, a no ser que seáis nivel C o inferior, porque es un mazo bastante random, con pocas copias de cada carta importante, y no os va a hacer ganar por propia cadencia de cartas. Tendréis que jugar muy bien para poder presentar batalla a mazos que estén construidos con tres copias de cada carta. Y es por ello que, por ejemplo, ahora mismo, yo no me pienso comprar ninguno de los que hay, porque si este es el más eficiente y solo nos proporciona cartas, que solo habiendo una copia no es que sean tan definitivas, porque un albergue sí que puede ser definitivo, pero si te toca en un momento apropiado, y recordemos que son 40 cartas. Por lo que si os gustan las animaciones diferentes, o estáis buscando una carta en concreto para completar el mazo, adelante, es una buena compra. Siempre y cuando no nos importe meter dinero en este juego, que es totalmente gratuito. Yo en su día compré tres mazos ver construidos de la anterior expansión, básicamente porque quería las animaciones de las cartas y porque no tenía las copias suficientes. Como por ejemplo, la Ancien Elf. Yo tenía dos Ancien Elf y necesitaba una tercera. Y no tenía viales. Además, me gusta muchísimo la ilustración de esta carta. No cambia mucho en la evolución, pero es mucho más bonita que lo que es la carta normal, que os la voy a mostrar justo ahora. Y sin duda, la carta que más aprecia el que sea una carta premium es Cerberus. Porque es una carta que, en su forma básica, es muy parecida a la carta habitual que tenemos de las legendarias, pero en su forma evoluciona es totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar que no lleva los guantes de los animales, porque ya los han lanzado al combate. A mí, personalmente, me gustó muchísimo y puesto que necesitaba otra copia, pues no me vino mal y ya tengo las fundas con Cerberus, además de tener todas las copias que necesitaba. No es que con este vídeo os quiera desalentar a la hora de comprar mazos pre-construidos, puesto que, como habéis podido ver, tienen cartas legendarias y pueden salir hasta worth it. Pero, si podéis evitarlo y gastarlos en los dineros, en otras cosas, también ahorrar. No hay que, porque sea este el juego que nos está gustando actualmente, dedicar muchos bienes a él, ya que podemos conseguir todo en este juego a medida que vamos jugando. Es uno de los factores que a mí me atrajo este juego y creo que a la mayoría también. Que no nos exigen un embolse de dinero para poder progresar en él. Está claro que tener cosas diferentes al resto puede ser algo atractivo, pero, en este caso, no es algún requerimiento y, por ello, podemos evitárnoslo. Y teniendo en cuenta que el objetivo principal de la mayoría de los que estamos jugando a esto es crecer en el ladder y poder llegar a ser máster algún día, centrarnos en un solo mazo que nos puede proporcionar cierta cantidad de cartas pero no es un mazo competitivo, también nos puede retrasar a la hora de alcanzar nuestro objetivo. Aún así, hay ilustraciones muy bonitas como puede ser la de Belfagor, que a mí personalmente me encanta, pero no por ello me voy a comprar un sobre entero, al menos por ahora. Otra de las cartas que tiene una ilustración muy bonita es la del Aegis, pero teniendo en cuenta que tengo ya todas las copias que necesito, tampoco es una compra del todo eficiente. Está claro que meter dinero en este tipo de juegos es algo que no nos exigen para poder jugarlos, pero también es una forma de apoyar a la empresa. Si queremos que salgan más contenidos y que se centren en cierto público y nos proporcionen ciertos beneficios, es lógico que los jugadores también les den algún motivo con el cual destinar tanto capital en mejorar su propio juego. Decirme qué opináis sobre el tema de los mazos preconstruidos y el tema de que cuesten cristales en guarda de monedas en la caja de comentarios, que sabéis que estaré dispuesto perfectamente a contestaros todo lo que me preguntéis y darme ideas en caso de que queráis ver algo en concreto en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta otra.